Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, deciros que vuelven las cuentas chetadas a GTA Online Cuentas chetadas para PS4 y Xbox One Deciros que actualmente están disponibles para comprar En mi página web solamente me quedan 5 Así que lo más rápido son los que se llevarán esa cuenta Y en nota, ¿vale? Cuando hagáis este pedido Tenéis que poner si la cuenta la queréis para PS4 o para Xbox One Así que nada chicos, si queréis una cuenta para disfrutar de este DLC que va a ser súper caro Compradla ahora mismo porque solo me quedan 5 Una vez dicho esto, vamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y madre mía chicos, hoy os traigo una noticia Que yo creo que a la mayoría de la gente no os va a gustar nada Ya que lo que viene siendo la compañía Roadstar Está corriendo un grave peligro de que ocurran bastantes cambios en esa compañía Y por lo cual pues también cambios en GTA Online, Red Dead Redemption y otros muchos juegos Y sí, y es que como habéis visto en el título Sony está planeando comprar Roadstar Exactamente no es Roadstar, sino lo que quiere comprar es Take-Two Games Que viene siendo pues una empresa que manda sobre Roadstar y 2K Games En pocas palabras y haciendo un resumen bastante, bastante pequeño Es que Sony quiere comprar Take-Two Games Y dentro de Take-Two Games tenemos la compañía de Roadstar y 2K Games Pero chicos, antes de seguir con el vídeo os quería decir que mi página web de cuentas chatadas Para PS4, Xbox One, PC, para cualquier plataforma ya está disponible Y os traigo un código de descuento que estará disponible hasta este domingo Hasta las 12 de la noche de domingo Y el código es IGNA DESCUENTO Todo en mayúscula y todo junto, ¿vale? Así que oye, quien esté interesado en tener un poquito de dinerito en GTA Online Pues oye, échale un vistazo que estará en primera línea de descripción mi página web Por otro lado chicos, quería enseñar una gran imagen Y es que mirad las estadísticas en Twitch Y es que ayer había 244.000 personas viendo Grand Theft Auto 5 o GTA Online Como queráis decir Y había 198.000 personas viendo Fortnite Por lo cual chicos, GTA empieza otra vez a escalar puestos Así que oye, veréis a mucha gente que deja de subir Fortnite Y empieza a subir ahora GTA Online Así que es increíble como la gente se basa por las visitas A mí es que me da igual, yo siempre estoy subiendo GTA Y bueno chicos, dejaré una noticia aquí abajo en la descripción Y es una noticia bastante, bastante larga Ya sabéis que bueno, pues hay otro mundo Que sería el mundo de invertir Invertir en empresas Es un mundo bastante, bastante complicado de entender Y bastante, bastante largo Y bueno chicos, pues como estáis viendo Take2 Interactive Software Que viene siendo pues la empresa esta que manda sobre Roadstar Y la otra compañía Pues las acciones han subido un 6,9% Desde octubre de 2018 Ya sabéis que en octubre fue cuando salió Red Dead Redemption 2 Y luego en noviembre salió Red Dead Online Por lo cual las acciones de Take2 Porque no sería Roadstar, sería Take2 Pues han subido muchísimo Y esto pues claro, ha llamado la atención de muchas empresas Como por ejemplo Sony Sony es una empresa que conoce todo el mundo Es que tú le preguntas a tu abuelo sobre Sony Y es que la conoce Pero tú le preguntas a otra persona sobre Take2 Interactive Software Y a lo mejor pues no tiene tanta idea Y es muy interesante como una marca tan grande como Sony Quiere comprar otra marca que es súper grande Bueno, mejor dicho una otra empresa Porque no estamos hablando de marca Pero quiere comprar Take2 Interactive Aunque chicos, esto es un rumor ¿Vale? No está confirmado Pero la estadística nos lo dice todo Y bueno pues mucha gente estará diciendo Y na tío, y bueno Y aquí a mi que más me da si Sony compra Take2 Interactive como si compra Roadstar Como si te compra a ti ¿Qué más me da a mi? Pues chicos, esto puede tener muchas Pero muchísimas consecuencias Ya sabéis que Take2 ¿Vale? Es una empresa Como ya he dicho antes No me quiero volver a repetir Pero manda sobre Roadstar Y otra empresa que se llama 2K Games Y pues Take2 se dedica Pues sobre todo cuando hay algún vídeo en Youtube De un truco de que consigues muchísimo dinero O algo que no está bien visto en GTA Online Pues te mete un strike ¿Vale? Pero dentro de lo que cabe Take2 deja subir vídeos a Youtube ¿Qué pasa? Pues que bueno Si Sony comprara esta empresa Lo más seguro es que Sony No acepte por ejemplo Vídeos en Youtube Sobre trucos de dinero Sobre mon menú Así que chicos Muchos canales se cerrarían Sobre todo los de trucos Y todas esas cosas Cosa que a mi la verdad es que no me importa Porque mi canal no es de trucos Ni... Bueno si Es de mon menú Y cosas así ¿No? Pero yo creo que yo No tendría problema Y por otro lado También estaré diciendo Y na tío Entonces si Sony compra Take2 Lo empleado de Rostar ¿Se acabaría Rostar? ¿O qué pasaría? Pues chicos Deciros que Sony Podría mandar sobre Rostar Es decir que si Sony dice Rostar va a sacar GTA 6 Mañana Pues Obviamente eso no pasaría ¿No? Pero podría decir Sony eso O también Sony podría decir Rostar no va a sacar más juegos No va a sacar más actualizaciones Y aquí se va a acabar Vuestra empresa Que es algo que la verdad Que no tendría sentido Porque si tú compras Take2 Es para tener también Rostar Y 2K Games Pero lo que si os podría confirmar Es que habría grandes cambios En la compañía de Rostar Ya no sería lo mismo ¿Vale? No quiere decir que los empleados Se han despedido Que podría cubrir Pero en definitiva Se vendrían grandes cambios Y a mi no me gustaría Que Sony comprara Take2 Interactive Aunque chicos Esta gente Tanto la gente de la empresa Take2 Como la gente de Sony Son extremadamente millonarios ¿Vale? Multimillonarios Por así decirlo Así que yo creo que dinero No le faltaría Y la verdad que no sé Que necesidad tiene Take2 De vender su empresa Pero bueno chicos No os quiero aburrir Y solamente Es una noticia Que os quería dar Y es que Sony Lo más probable Es que compre Take2 Interactive Software Y la verdad que eso da Bastante, bastante miedo No sé Dejadme aquí abajo En los comentarios Que creéis que puede hacer Sony con esta empresa Que creéis que puede hacer Con Rockstar Porque tú imagínate Sony ¿Cómo van los servidores de Sony? La verdad es que van Super mal En PS4 Y otras cosas de Sony Que la verdad que a mi No me gustan nada Así que imagínate Si Sony Se hiciera cargo de Rockstar Es que Se le haría Pero vamos Seguro Incluso podría hacer Servidores de PS3 Y podría hacer Muchas, muchas Otras cosas Así que nada chicos Era un vídeo bastante corto Simplemente para informaros Sobre esto Algo que a mi Por lo menos Me está preocupando bastante Y quería hacer un vídeo Porque también se habló De esto Mucho en el día de ayer Porque esta noticia Salió ayer Por la noche Y también os quería decir Que en este mes De marzo Vamos a tener Un nuevo DLC Es decir Que en los años 2014 15 16 17 18 Salieron DLC Para el mes De marzo Así que En el 2019 Vamos a tener Un DLC Si o si Y de eso estaré hablando En un vídeo En el día de mañana Porque hay varias pruebas De un DLC Que se viene Bastante Bastante Tocho Nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que haya gustado un montón Si así Dejad un pedazo de like Suscríbete Si no lo estás Un saludo Y nos estamos viendo Mañana Música